Un decreto que no respeta el equilibrio entre las dos lenguas cooficiales, no se le dispensa el mismo trato y perjudica al mismo de siempre, al administrado. Y el TSJ avala, no existe el deber entre los funcionarios de conocer el valencianes y el castellano. ¡Qué curioso! Lo mismo que dice el artículo 3 de la Constitución, señor presidente. No reconoce que exista un ámbito lingüístico compartido con Baleares y Cataluña, como no lo reconoce tampoco el Estatuto de Autonomía ni la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que no contemplan el concepto de categoría de comunidad autónoma del mismo ámbito lingüístico, ni implícita ni explícitamente. Otra dimensión más de ustedes. Posteriormente lo abandó el TSJ.